Hola, hola a todos y bienvenidos a un municipio situado en la provincia de Alicante que hemos grabado hace dos años y hoy hemos querido volver para enseñaros cómo ha cambiado, cómo está el mercado de compra-venta y de los alquileres, si realmente han cambiado los precios, si han subido, si han bajado, cuál es la situación laboral y muchísimo más. Estamos en Polop, provincia de Alicante. Empezamos el recorrido de hoy en la zona con las casas, con viviendas unifamiliares a la entrada a Polop. Aquí puedes ver tanto casas adosadas como unifamiliares independientes, incluso hay algunos terrenos que todavía no están construidos, no hay nada, por lo tanto existiría una posibilidad en el caso de que sea urbanizable, pues construir aquí una vivienda. A lo lejos podemos ver las montañas y el casco antiguo de Polop que está rodeado de las nubes y niebla esta mañana. En esta zona hay varios parquecitos infantiles, por cierto, también esta cancha de aquí de baloncesto para jugar a fútbol, para que los niños, adolescentes de todas las edades, pues tengan un lugar donde quedar y entretenerse. A nuestra izquierda es donde se encuentra una de las carreteras para poder llegar aquí a Polop. Esta carretera va desde Alfas del Pi y existe otra que va desde Lanucía directamente. En general, Polop, aquí tenéis el mapita para que lo podáis ver, Polop es el municipio de la Comunidad Valenciana, situada en el noreste de la provincia, en la comarca de Marina Baja y aquí podéis ver dónde está en la provincia de Alicante como tal para que os podáis situar un poquito mejor. Esta zona está situada a unos 262 metros de altitud, aunque hay que decir que obviamente hay algunas partes que sobresalen más, que están mucho más arriba, sobre todo en el casco antiguo. Y a día de hoy, pues la población está en más o menos unos 5.300 y algo habitantes. Por lo tanto, hay bastantes personas viviendo aquí. Lo más curioso de todo esto es que la población aquí ha empezado a crecer muchísimo justo durante la pandemia y después de la pandemia. Seguramente sea porque aquí antes había bastantes viviendas. No eran muchísimas, pero sí que habían viviendas, habían casas, habían bungalows. De hecho, os puedo decir que hace unos 5 años, 6 años, hace unos 6 años, estábamos mirando nosotros mismos aquí una casa adosada con tres dormitorios dobles, con un sótano equipado, plaza de garaje, un jardincito, terrazas por ambos lados, en esta misma zona donde estamos ahora. Y esta casa, que era recientemente construida, valía 550 euros al mes. 550, imagínate qué locura. Y había que dar de alta los suministros, obviamente comprar los muebles, etcétera. Pero esto es lo que costaba. A día de hoy, no hay para alquilar este tipo de casas. Pero incluso si lo habría, pues costaría más de 1.000 euros, seguramente, o alrededor de 1.000, alquilar este tipo de vivienda aquí en Polop. Lo que es increíble, cómo han cambiado los precios a lo largo de los años. Y ahora estamos saliendo hacia la carretera principal, que va desde Lanucía hasta Polop. Y aquí hay varias indicaciones. Obviamente hay paradas de autobús para recoger a la gente. Y, de hecho, os voy a decir más, hay autobuses nuevos que han puesto, han mejorado un poco el transporte urbano. Y hay líneas que van, dos líneas, si no me equivoco, que van desde el Polop hasta Lanucía y después a Benidorm. Por lo tanto, conectan bastante bien la zona. Es cierto que es algo más lento porque pasa por varias poblaciones, tiene que ir por la carretera general. Sí, pero esta conexión existe. Por lo tanto, la gente que vive aquí ya no se siente tan, digamos, encerrada en el mismo núcleo, en la misma población, si no disponen de un vehículo propio para moverse. Por lo que es una estupendísima noticia. Y existe ese proyecto ya, desde hace tiempo lo pusieron, que querían mejorar el transporte público. Y al parecer lo están haciendo. Aquí a la entrada tenemos algo de información sobre el Polop. Obviamente, oficialmente es Polop de la Marina, pero nosotros, todo el mundo le decimos Polop y ya está. Y dicen sobre el pueblo, qué zonas hay, diferentes urbanizaciones, los puntos de interés que existen. Y también algo de información útil. Por ejemplo, que tiene los kilómetros de la capital, que quedan hasta Alicante son 45, altitud 260 y habitantes. Esto fue hace un año, 4.200, ahora ya son 5.300. Y algunas de las fiestas típicas, la gastronomía, la cultura, los deportes populares, las rutas de senderismo que se pueden hacer y mucho, mucho más. Estos tipos de carteles, este tipo de postes, son muy interesantes e importantes para la gente, para conocer la zona. Porque no solo viven aquí la gente, sino también vienen turistas a descubrir el casco antiguo de Polop, que es una auténtica maravilla. Además, aquí alrededor, como veis, ahí queda atrás la zona donde hemos estado, la zona de las casas, de las viviendas, digamos, unifamiliares, casas adosados, casas independientes. Después os comentaré cuánto cuesta alquilar una casa o comprar una casa aquí. Y también vamos a hablar sobre, en general, los pisos y qué pasa con el mercado de compra y de los alquileres. Hoy vamos a recorrer todo lo que es el centro, el núcleo de Polop. Y si queréis ver cómo se ve el casco antiguo, qué negocios hay ahí y qué vistas tienen desde arriba, podéis ver el vídeo anterior, el antiguo, de 2022, cuando lo hemos subido. Puedes poner emigrar con Ana Polop y os saldrá el vídeo de hace un año y algo, casi dos años no llega todavía. Y ahí podéis disfrutar de maravillosas vistas desde el casco antiguo. Y puedes ver las pequeñas callecitas, la iglesia, los negocios que hay ahí, fuentecitas de agua, plazas para jugar con los niños y mucho, mucho más. Pero de momento estamos en el centro, ¿vale? Estamos yendo hacia el centro de Polop y vamos a hablar sobre las propiedades que hay por aquí. Para comprar, sí que hemos visto bastantes, ¿vale? No es en exceso, pero hay todavía opciones. Y me da la sensación de que mucha más gente ha venido a vivir aquí, porque obviamente la población está aumentando, de los habitantes que se han empadronado aquí. Y creo que todo esto es porque en la costa ya se hace mucho más caro vivir y la gente busca alternativas y las encuentran, pues, en los municipios como este. Algo más en el interior, pero con acceso cómodo por carretera, autovía y después carretera general o carreteras secundarias para llegar hasta esta zona de aquí. Y la verdad es que es bastante rápido y cómodo. No son carreteras peligrosas, ni con muchas curvas, ni nada por el estilo. Para comprar, hemos encontrado aquí propiedades desde 71.900 euros. En este caso es un piso. Primero vamos con los pisos y después con las casas. Esto es un piso de un dormitorio, 55 metros cuadrados. Y lo curioso es que este mismo piso, después lo vemos por 72.000 euros, después lo vemos por 75.900 euros y por ende por 76.000. Por lo tanto, hay cinco agencias, seguramente entre ellos, tal vez el particular incluso, que están poniendo diferentes precios y la diferencia seguramente de estos precios sea la comisión que la agencia quiere quedarse por todo lo que es el proceso de la compra-venta. Seguramente hayan puesto el precio por encima porque será la comisión de ellos. Pero para que veáis que hay que comparar porque puede ser varias agencias que tengan la misma vivienda y los precios pueden ser bien distintos. Después, piso de dos dormitorios, 62 metros cuadrados. Este es un piso bancario, lo que significa que lo tiene el banco y seguramente lo haya embargado. Y este piso vale 82.400 euros. Puede ser que valga un pelín más. Si no fuera del banco, puede ser que valdría un poquito más. Piso de tres dormitorios, 106 metros cuadrados. Y este piso es de una subasta. Seguramente sea con ocupas o sea con algo. ¿Por qué? Porque dice que no se puede visitar y tampoco hay fotos de cómo está el estado por dentro. Han bajado el precio un 21% hasta 98.241 euros. Así que yo personalmente no me arriesgaría a comprarlo a no ser que tenga claro de que es para una inversión a largo plazo. Entonces puede ser. Pero si no es el caso, si lo necesitara para allá, no creo que me metería en ese tipo de cosas. Un piso sin ocupas, normal y corriente, de tres dormitorios también, 125 metros cuadrados con preciosísimas vistas a todo el valle, a las montañas, a las casitas, a lo lejos, a los jardines, huertos. 115.000 euros, fijaros. Y os ahorráis el problema de los ocupas y de todo lo demás y el proceso judicial. Así que eso es lo que valdría. Y con vistas mejores además. Un ático de dos dormitorios, 87 metros cuadrados, nuevo, ¿vale? No habría que cambiar nada a no ser que sea por el gusto personal, pero no como para vivir ahí. 124.000 euritos. Mirad ahí enfrente, antes de que os diga el último, ahí enfrente está el autobús. Esos son los autobuses que van pasando desde aquí hasta La Nucía y después Benidorm. Este de aquí es el autobús número 52, por ejemplo. Pasa Poló, La Nucía, después va a Benidorm hacia una de las avenidas principales, que es Avenida de Europa. Y desde ahí se puede coger otro autobús para la estación de tranvía o si alguien trabaja, por ejemplo, en Benidorm, en el centro, es idóneo como tal. El último, piso de cuatro dormitorios. Este es para reformar, eso sí, como algunos de los otros que hemos visto. 107 metros cuadrados y vale 125.000 euros, pero son cuatro dormitorios. Y después de que le metáis algo más de dinero, después de que invertáis en él, pues se puede convertir en una buena vivienda. Casas. Aquí hay desde 76.000 euros. Este me gusta mucho, aunque es chiquitita, será para una pareja como mucho. Es de un dormitorio, 35 metros cuadrados, pero es muy coqueta, es una casa independiente en una muy buena zona y vale 76.000 euros. Casa pareada de dos dormitorios, 85 metros cuadrados, cuesta 84.700 euros a día de hoy. Una casa gigante de tres plantas, seis dormitorios, 166 metros cuadrados. Seguramente algunos de sus dormitorios sean más pequeñitos o individuales o como despacho, vestidor, puede ser. 137.000 euros valen este tipo de casas. Una de cuatro dormitorios, 192 metros cuadrados, que ahí ya sí que hay, es mucho más espaciosa. Vale 138.000 euros. Y casas nuevas, ¿vale? Casas de nueva construcción. Esta es espectacular, me encanta, me la compraría yo si podría, de verdad os lo digo. Desde 370.000 euros y esta es con vistas magníficas. Estas son las vistas que me gustaría tener en nuestra casa, futura casa de mañana. Que si no lo sabéis, seguidnos en nuestro canal familiar de vlogs, porque ahí es donde os vamos a enseñar cuando vayamos a comprar nuestra casa y todo lo que tenéis que saber sobre la compra-venta. Mientras que estamos paseando, hemos visto esto. Esto es Abatel, una de las empresas aquí de la zona de internet. Y mirad, esto es lo que cuesta internet aquí en Polo. Fibra óptica más línea de fijo, 24.99. Ya con una línea de móvil, 29. Y después si analizas un poco más, lo máximo son 49.99, que es una pasada. Después del primer año, sube 10 euros más, pero aún así es muy barato comparando con otras compañías. Y Abatel suele ser una buena empresa. Suele ser también internet bastante rápido, tanto en el teléfono como la fibra en casa, internet de alta velocidad. Así que aquí tenéis. Esto es lo que cuesta internet con líneas de móvil y con fijo en la zona de Polo, por ejemplo. Y seguimos con las casas desde 370.000 euros. Estos son tres dormitorios, 117 metros cuadrados, con jardín, con piscina, con zona de fuera para descansar. Espectacular. ¿Vale? Estas casas son espectaculares. Y se encuentra en la zona de Polop Hills, una zona un poco más apartadita, más arriba en la montaña, pero pertenece a Polop todavía. Y obviamente las casas están así, hasta 600, 700.000 euros, que son las más caras. Y también son de nueva construcción. Aquí estamos al lado del ayuntamiento ya, y aquí es donde tendrían que empadronarse, pues cualquier otra cuestión que hace falta hacer en el ayuntamiento, aquí es donde se haría. Y al lado hay una plaza preciosa, por cierto, cargador eléctrico para coches. Aquí mismo al lado del ayuntamiento está. Así que el progreso, obviamente, está también aquí en los municipios algo más alejados de la playa y de la zona mega turística. Y esta plaza me encanta. Por las tardes se llena de los niños, se llena de gente. Hay un aparcamiento debajo y las vistas de aquí son increíbles. Y mientras que las vais a disfrutar, os voy a comentar qué tipo de alquileres hemos encontrado ahora mismo. Alquileres no hay muchos, hay cinco solamente y solo dos de ellos realmente son los que son, digamos, de precios todavía asequibles. Uno de ellos es una habitación en alquiler. No es una vivienda. Mirad un avión justo pasando por ahí. ¿Veis? Podéis ver incluso los aviones. Desde tan arriba que estamos se puede ver perfectamente en la silueta de un avión. Y esto es una habitación en un piso de tres dormitorios para chicas, chicos. Y esta habitación nuevecita, limpita, habría que poner los muebles vuestros. Ahí vale 350 euros al mes. Eso es el precio de una habitación. Y es la única oferta de habitación de un piso compartido que hemos visto al menos a día de hoy. Aquí oficialmente. Después tenemos un piso de dos dormitorios 67 metros cuadrados y vale 750 euros al mes. Todavía, bueno, todavía está bien. Y después ya no tenemos más pisos ni habitaciones. Son todo casas. Una casa adosada nueva 1.650 euros al mes. ¿Vale? Eso ya es mucho más que un salario medio. Por lo tanto, ¿quién puede acceder a este tipo de viviendas? Pues abogados, médicos, y si los dos trabajan con sueldos altos. Entonces, sí. Si no, gente normal con sueldos medios incluso difícilmente pueden acceder a este tipo de viviendas por desgracia. Después, casas de dos dormitorios. Hay 120 metros cuadrados que es esta de aquí y también tres dormitorios 144 metros cuadrados. Una casa que vale 2.300 euros al mes. Y así hay un par más que son algo más caras. Por lo tanto, como podéis ver, alquiler es complicado. Sigue siendo complicado aquí. No hay mucho donde elegir. Los precios son algo más caros. ¿Por qué? Porque toda la gente ya ha venido aquí para vivir. Se han cogido los alquileres de larga temporada y no los sueltan porque están viendo el panorama actual. Aquí tenemos un escrito, un verso del libro de Gabriel Miró. Es sobre la zona de Polop. obviamente sobre el agua del pueblo. Estamos en la plaza, yo la llamo la plaza de las fuentes. Y es una plaza muy agradable con algo de sombra a lo largo del día donde hay numerosas fuentecitas pequeñitas de agua y podéis ver como si fuera el escudo, como el símbolo del escudo de cada una de las zonas. Aquí, por ejemplo, tenemos el nuestro del alfaz del pi. También está el de Altea, obviamente, y hay muchísimas otras zonas. Se ha construido, mirad, 1975-76 cuando lo han hecho. Está el de Benidorm, todo alrededor, todo lo que se encuentra alrededor. Cayosa, Densarriá, está la zona de Lanucía, está la parte de Valencia, incluso Alicante, toda la zona alrededor que puede ser, todo está aquí. Y el agua, esta agua supuestamente es potable, la gente la coge de aquí y no está, a ver, no está tan fría, no está helada, esta agua no está helada, está bastante bien. Tiene temperatura, temperatura normal, ¿no? De agua así de los manantiales o el agua así de las fuentes. No está helada para nada. Y justo aquí al lado de esta plaza tenemos como un mercadillo o es miércoles, por cierto, para que lo sepáis, grabamos el mismo día que vais a ver el vídeo y hay un pequeño mercadillo de ropa, hay aceitunas encurtidos, chorizos, algo de embutido y aquí un eurito el kilo de naranjas, dos con diez las manzanas, podéis pausar si queréis hacer un zoom para que veáis los precios. Sinceramente es algo caro, creo, en la zona de Altea o en Finestrat en la zona de Benidorm sí que es algo más barato para comprar o alfaz del pi, por ejemplo, el mercadillo o el rastro de Polop que ponen ahí una parte de mercadillo también los domingos, creo que es algo más barato comprar. No sé, me ha parecido las naranjas a un euro, sí, sí, lo compro, pero por lo demás parece algo caro. Hay barecitos aquí alrededor que la gente se sienta, se toma su desayunito tranquilamente y no es el primer bar ya que veo con estas increíbles vistas a los barrancos. Por cierto, Polopo está rodeado de barrancos, está rodeado de toda esta formación rocosa también. Es muy bonito, es decir, hay muchos senderos por aquí donde se puede pasear uno, ahora hay muchos árboles en flor incluidos los almendros y es precioso, la verdad es precioso. Por lo tanto, hay muchos barecitos, muchos negocios que tienen vistas a estos barrancos y a esta naturaleza tan bonita, típica de aquí. Frutería, verdurería también la tenemos por aquí, ahí lo veis en valenciano, no significa que todo el mundo hable aquí en valenciano, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente estamos en comunidad valenciana, lo ponen así, pero ahí en el otro pues prensa chucho sale en castellano. Así que depende mucho del negocio y si la familia suele hablar en valenciano o en castellano de ahí ponen los nombres. Aquí, por ejemplo, juguetes y regalos en castellano de nuevo. La gente habla tanto valenciano como castellano como que hay extranjeros aquí, por cierto, más o menos un 30% de la población es extranjera y un 70% son españoles. Estadísticamente hablando, al menos al final de 2023 era así. ¿Dónde trabaja la gente? Pues la gente trabaja en toda la zona alrededor, en los municipios cercanos, incluso van hasta Altea, hasta Benidorm, hasta Lanucía, hasta Alfaz o incluso a Alicante, a Calpe, a trabajar. ¿Dónde encuentren trabajo básicamente? En Polopo, obviamente, pues hay tendecitas, hay colegio, hay centro de salud también, no preocuparse, aquí hay todo lo necesario para vivir se encuentra aquí en esta zona. ¿Vale? Así que tendréis colegio para vuestros hijos, tendréis centros de salud, tendréis parques infantiles, hay bares, cafeterías, centros de estética, peluquerías, hay panaderías, pastelerías también, supermercados, cerquita, hay de todo, todo lo necesario y más para vivir aquí lo podéis encontrar. Incluso hay un museo, pequeña costa mágica, la magia de la Costa Blanca, qué interesante, juguetes de hojalata, mini cochecitos, que es esto de aquí, me imagino, está cerrado ahora mismo obviamente porque es muy temprano por la mañana y seguramente abra para la temporada ya turística, pero es curioso, carros, casitas de muñecas, trenes, bastante interesante. Y aquí entramos ya a otra plaza, veis, hay barecitos, peluquería, justo lo que os he estado comentando, peluquería, también es papelería, copistería, lo que veis ahí en frente nuestra y tenemos también otra plaza muy bonita, verde, con plantas, con árboles, junto con un parquecito infantil y esa fuente de agua, no es agua para beber, vale, eso es simplemente una fuente de agua así para descansar en la sombra de los árboles y es como si fuera un mirador, una especie de mirador, es una plaza pequeñita, pero se parece a un mirador porque desde aquí justo hay vistas muy muy bonitas también a todos los barrancos, a toda la zona de aquí y un barecito tiene una terraza espectacular donde uno puede desayunar cómodamente, es una zona realmente bastante tranquila, es una buena zona, una buena opción para vivir uno si no puede, digamos, pagar tanto como cuestan las propiedades en la costa, al lado del mar o si quiere tranquilidad, pero trabaja por aquí cerca en municipios cercanos, sí que podría ser una buena zona, por cierto, lo que veis delante, ahí, esto es la Nucía ya, mirad lo cerquita que están, Polop, a la Nucía, son municipios colindantes, por lo tanto, realmente no habría problema de moverse entre uno y el otro, además, aquí, el transporte público, lo hemos mirado y una de las líneas en los momentos más concurridos del día va cada media hora, lo que es estupendísimo. Así es el centro de Polop, bueno, realmente hemos descubierto varias zonas, hemos descubierto la parte de las viviendas privadas y también lo que es la parte de aquí del casco urbano como tal, del centro núcleo de la población que es Polop. También tenemos la zona del casco antiguo que está a nuestra derecha, por cierto, aquí tenemos los correos también, la oficina de correos, ya habéis visto que hay de todo, hay todos los servicios, policía local, estatua aquí cerca y consultorio médico, justo al lado nuestro, correos, consultorio médico, policía. Y el colegio obviamente también está por aquí cerca, hay una academia de idiomas y de paso y el camino hacia el casco antiguo está justo detrás. Este vídeo no lo vamos a hacer hoy porque ya sería un vídeo demasiado largo pero hace dos años en agosto, día 20 algo, 25 o 28 de agosto por ahí, lo hemos grabado, os lo hemos enseñado por completo, hemos subido ahí arriba para disfrutar de las increíbles vistas así que lo podéis ver ahí si queréis cómo es la subida y las vistas como tal pero esta parte es la más importante al fin al cabo ya que aquí es donde se ve todo lo que es el municipio, todo lo que ofrece, hoy por cierto es miércoles y hay un pequeño mercadillo como habéis podido comprobar así que al menos los miércoles sí, hay un mercadillo fruta y verdura y algo de ropa, no es muy grande, es chiquitín pero bueno, al menos algo es algo, gracias por acompañarnos en este agradable paseo por Polop, hoy habéis podido ver cómo han cambiado los precios de alquiler y compraventa, hay muchos servicios nuevos alrededor que se están añadiendo así que puede ser que por eso también se va a revalorizar con el tiempo y obviamente la gente que vivía en grandes ciudades que ya no se lo pueden permitir pues se mudan a las afueras y Polop es una buena opción, de hecho han puesto incluso autobuses transporte urbano algo más seguido, ¿vale? no, aún así no es lo ideal pero algo más seguido es y se comunica esta zona mucho mejor con Benidorm y por ende con Alicante y con todos los demás municipios de lo que lo hacía antes, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo el viernes aquí en el canal adiós